Error 43 en laptops. Intentaremos sacar dudas, intentaremos solucionar y bueno, no te quedes sin ver el vídeo y vamos a él. Va, adelante. Antes que nada quería justamente agradecer a mucha gente que tengo aquí en los comentarios y sobre todo a gente de Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, España, no quiero descuidarme de nadie, Bolivia, México, República Dominicana, y Estados Unidos. A toda esta gente que está enviando comentarios, que está compartiendo, toda esta gente que está interactuando, que está enviando comentarios y que está viendo el canal, os agradezco de todo corazón y me encanta, me encanta poder ayudar a muchos. Bueno, ¿qué está pasando con las laptops? La verdad no lo sé, mucha gente está intentando actualizar las laptops a través de los gráficos. Veo, por ejemplo, en el caso de las HP, las Pavilion, o por ejemplo las Acer, no me acuerdo exactamente el modelo porque estaban apuntados aquí, los tengo apuntados, pero por ejemplo las HP Pavilion, que son un gran grueso de los comentarios, están teniendo problemas a la hora de actualizar los controladores de gráficos. Y yo no sé si esto es por una actualización automática que tiene el mismo sistema operativo, una actualización automática que hace HP, o la gente que está intentando actualizar las gráficas, porque en el contenido, o sea, en el interior de estas máquinas, hay una AMD Radeon, una R7 o una R9. Entonces, no sé cuál es el problema en concreto. Pues el problema viene con que la gente intenta solucionar o actualizar justamente estos drivers de forma separada. Y estos laptops o notebooks o portátiles, su conjunto de gráficos es un combo. Lo que es los gráficos, tanto los integrados como la dedicada o lo que viene a ser la complementaria, es todo un combo. No se pueden actualizar de forma individual, porque aquí es donde viene el error justamente de reconocimiento de dispositivos, el error 43, donde no detecta nuestro dispositivo. Y es aquí donde hay que ir a, por ejemplo, al fabricante, en este caso HP, Acer, Lenovo, o las diferentes marcas de nuestros laptops que vienen con sistema dual de gráficos. Lo mejor en este caso es actualizar desde la página oficial, el sitio web de la marca, HP, Acer, Lenovo, etc., 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 cada marca. Y vamos a la parte de descargas, elegimos portátiles o notebooks, según como los temas especificados. El caso de HP, que es en donde ahora les enseño en la pantalla este video, no es en exclusiva para HP, simplemente he cogido esta marca y este modelo de computadora o de laptop, porque era uno de los varios que me venían preguntando, y he dicho, bueno, vamos a dedicarlo a esto. Pues justamente, en HP decía, justamente tiene el apartado de portátiles. Aquí ponemos el código o la denominación de nuestra laptop y automáticamente nos saldrá el modelo exacto del laptop. Y aquí veremos el desplegable, justamente donde se enumeran todos los controladores. BIOS, lo que es procesador, el nuevo CPU, audio, entorno de red, y en este caso justamente también están gráficos. Entonces aquí lo que nos interesa. Porque si nos ponemos, justamente en el caso que vence en la ciudad práctico, ahí veremos que hay cuatro controladores. Y si entramos en cada uno de ellos, veremos que cuando ponemos las especificaciones, pone este paquete de controladores. Y es muy importante recalcar este paquete de controladores. Esto es un combo, es un paquete, no se puede separar ni actualizar por separado. Es aquí donde está el problema. Y lamentablemente, no, por favor, por favor, no hagáis, no hagáis, no revisad el procedimiento del error 43. Que tengo para este tipo de gráficas que son para PCs. No es válido. No es válido para laptops. Por favor, no lo hagáis porque en muchas, en muchas, en muchas de las ocasiones que se haga ese tipo de procedimiento. Vais a dejar inservibles vuestro laptop. Y por favor, no quiero que pase eso. Porque la solución es más simple. La solución es más simple. El otro vídeo está dedicado justamente a este tipo de gráficas. La sería de la marca Zafiri, la sería también de NVIDIA o en cualquiera de las marcas. Al principio he intentado buscar en lo que es la colección de bios originales de Tech Power Up. Si salían algunos de estos modelos. He encontrado algún modelo que no era justamente compatible o que no era ni mismo. Entonces, estábamos en un terreno que quizá no era el corrector. Lo mejor es hacer lo que les supone tanto. Ir a la página I, a la página, o sitio de la publicidad, y a la aplicante de nuestra marca de laptop. Y aquí, meterse justamente en descargas de software, o drivers. Y desde el apartado donde pone portátiles. Aquí tenemos que incorporar los datos de nuestra propia laptop. Y aquí nos ha ido a un listado con todos los controladores que tenemos que descargar o actualizar. Y justamente es ahí en gráficos donde tenemos que descargar esto. El procedimiento es justamente, como siempre digo, si no hay más opciones, pero aún tenemos vídeo y podemos ver que nuestro laptop está funcionando. Que no reconozca los gráficos en su totalidad o que veamos que hay algún tipo de conflicto, o rol 43. Entonces, lo que haría primero es utilizar el software BDU para limpiar todo rastro de la última instalación. Y dejar segundo, como recién instalado, en la parte de gráfico. Solamente elimina los drivers o los controladores de gráfico. Una vez que hacemos esto de forma segura, en modo seguro, reiniciamos el ordenador o laptop o notebook, como lo queráis llamar. Y automáticamente, al reinicio, pedirá los controladores que previamente hemos descargado. Dejamos localizables en un apartado de nuestra laptop. Para ver si los podemos actualizar desde aquí. Y nada más. Este es el procedimiento que tenemos que hacer. Ahora lo enseñaré en el vídeo y lo voy enseñando en el vídeo y es lo que tenemos que hacer. Seguir con el vídeo. No quiero hacerme pesado. Y aquí estamos para cualquier tipo de consulta. Aquí estoy. Dejadme un comentario aquí abajo. Vamos comentando. Intento responder lo más rápido posible. Y a todos intentar dar una respuesta, ya sea de forma individual, no automatismos. Dedico un momentito de tiempo. Así que al igual cuando yo pido que dediquéis un momento de tiempo a darme información de vuestras tarjetas gráficas. Porque a veces me dejáis un comentario que dice, tengo una R7 que no me funciona, ¿qué puedo hacer? Pero tenéis que especificarme más qué tipo de R7 es, en qué máquinas instaladas. Si es una gráfica dual que viene con una laptop o simplemente es una de estas gráficas. Entonces necesito más información para saber si tengo que ayudarlos a buscar una BIOS o algo. Entonces con más información, modelo, marca, fabricante, ensamblador, tipo de gráficos, etc. Toda la información que uno pueda dar, sobre todo sobre qué Windows estáis corriendo, si con 10 o con 7. Qué tipo de GPU tenéis instalado, qué versión, porque a veces da conflictos. Bueno, muchas cosas. Hay muchas variantes que a la hora de hacer una respuesta individual, pues estaría bien tener y contar con mucha información. Gracias por ver los vídeos, suscribirse y aquí estamos, para lo que haga falta y nos pueda ayudar. Intento compartir cada dato que me estáis dando, cada información que está siendo apuntada en una base de datos. Para cuando me pedís algún tipo de comentario o alguien que me llegue a ayudar, pues entre todos los comentarios que me habéis dejado, diferentes marcas, modelos, procedimientos, a mí me ha funcionado así, me ha funcionado así, lo puedo compartir y transmitir. Entre todos nos ayudamos. Venga, muchas gracias y a cuidarse mucho. Chao. Hola, ¿qué tal? Bueno, volvemos aquí a la pantalla para poder ver cómo intentar resolver unos problemas que están viniendo muy a menudo respecto de justamente la actualización de los gráficos en las laptops y justamente intentando resolver el error 43. Vale. Como os podéis plantear, una de las situaciones más complejas es, por ejemplo, intentar querer hacer este procedimiento de flasheo justamente con las portátiles o con las laptops que vienen con gráficas duales. Muchas de ellas vienen con gráficas AMD y vienen con justamente el AMD que viene incorporado, viene a onboard, con gráficos incorporados y justamente vienen con una versión de una Radeon, tanto R7 como R9. Vale, el problema está en que justamente no podemos, no podemos hacer nada respecto a flasheo o cambio de BIOS original justamente con las laptops y lamento decepcionar a muchos usuarios que vienen preguntando y que justamente, bueno, el error no se puede resolver de esa forma. Muchas veces, y no sé qué está pasando, pero uno de los grandes problemas está sucediendo con HP, las Pavilion y son infinidad de mensajes que van llegando y que intento responder e intento primero averiguar el tipo de gráfica que trae la HP o los laptops no hablemos solamente de HP, han venido muchos más, pero veo que el grueso viene por HP. Bien, el problema reside justamente, el problema sale en cuando se quieren actualizar los controladores de las gráficas. No sé por qué motivo, si se hace de forma automática o alguien intenta modificarlos de forma individual. Evidentemente vemos que sale algún problema de no reconocer el dispositivo de gráficos en nuestro sistema operativo. Ahí en lo que es el administrador de dispositivos vemos que hay un interrogante o un triángulo amarillo con un signo de exclamación donde dice que no se reconoce el dispositivo, vale, no sé si surge de una actualización de querer actualizar los drivers y esto muchas veces se hace de forma errónea bajando los drivers de la R7 de forma separada, la R7 o la R9 y que sepáis todos que justamente esto va en un combo, en un combo que hay que actualizar sí o sí desde el propio disco C, el propio sistema operativo, en un apartado especial donde están los drivers y allí hay que actualizar el combo. El combo a qué me refiero es que viene con una tarjeta gráfica incluida como la AMD Radeon, la TM, en muchos casos la 535DX y viene con una tarjeta también integrada adicional que es la R7, la AMD Radeon R7. Esto no se puede separar, esto no se puede actualizar por separado, tiene que ser un combo para actualizar. Y en muchos casos, una vez actualizado esto y que el sistema operativo lo reconozca, lo mejor es bajar el software tipo Crimson de AMD específico a partir de la versión 17.1 y a partir de aquí podemos tener acceso a varios sensores y controlar la gráfica en cuanto a rendimiento o al menos ver cómo está funcionando, pero no desde los propios controladores de forma individual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nada, copiamos, vamos aquí a la página de soporte de HP, en este caso estoy en el de España.com y en este caso es S-Drivers. Nos vamos aquí a lo que es, bueno, Software Drivers y justamente aquí tenemos la opción de identificar si es una impresora, un portátil, un equipo de sobremesa u otro. En este caso vamos a lo que es un portátil, entramos aquí y aquí introducimos el número de serie del equipo, la denominación de nuestro laptop. En este caso yo ya tengo pegado, copiado uno, vamos a pegar, que es el modelo 15-CD006LA. Este justamente, si entramos aquí, automáticamente me lo reconoce, me pone HP Pavilion y ya me sale, entonces le pongo enviar y automáticamente me está enviando a lo que son softwares y controladores de este tipo de máquina, ¿no? De computadora portátil, de laptop, según como lo quieran nombrar. Aquí dice que tiene ya de base, perdón, tiene de base un sistema operativo Windows 10 de 64-bit. En el caso de que nuestra máquina tenga algún sistema operativo diferente, lo podemos elegir aquí y aquí vemos todos los controladores que vienen. Y aquí vemos que, bueno, entramos en la BIOS, controlador de almacenamiento, controladores de audio, aquí nos interesa este, el controlador de gráficos, que aquí vemos que hay cuatro, controladores de red, teclado, firmware 1, software 1, software de recuperación, soluciones de software hay 5 y herramientas de utilidades hay una, ¿vale? Si entramos aquí en el de gráficos, vemos que hay una serie de controladores, este por ejemplo tiene el controlador de cámara IR, HP Win, controlador de gráficos AMD High Definition, controlador de gráficos AMD High Definition para Windows 10, versión 18.03, y aquí tenemos la versión 17.03, aquí tenemos que ver cuál es el que vamos a descargar, y controlador de gráficos High Definition AMD, y aquí podemos ver que son las diferentes versiones, pero todas estas versiones son las que tocarían a este ordenador. No podemos descargar para la gráfica R7.1 desde AMD, porque existen algunos controladores para las R7, diferentes, pero quizá no sea el que viene aquí, que son un combo. Entonces aquí vemos lo que nos dice. Este paquete contiene el controlador gráfico de alta definición, de AMD y el Catalyze Control Center para los modelos de notebook AD admitidos, con sistemas operativos compatibles. Bueno, aquí lo especifica bien, aquí tenemos los detalles, y así podemos entrar y ver lo que especifica archivos asociados, y etcétera, con instrucciones para la instalación, bueno, descargar el software de forma normal, etcétera, etcétera. Bueno, como lo pone bien especificado, es un paquete. Este paquete contiene controladores de gráficos, y aquí tenemos todo el ejecutable, son 606 megas, en este caso son 497, y en este aquí y debajo otra vez 606 megas. Estos son los controladores que tocarían instalar para cuando en el caso de que por un error de instalación de un controlador o driver de la gráfica R7, no, o la R9, justamente en las laptops que vienen con gráficas duales, cometemos el error o se actualiza de forma incorrecta. Hay que ir a la página de soporte de HP y descargar los controladores que tocan, e intentar poner estos controladores, aunque automáticamente diga que ya tengan instalado una versión más moderna, etcétera, etcétera. Muchas veces lo que pasa es que las laptops siguen funcionando, porque por lo que estoy viendo muchas de ellas siguen funcionando, y claro, tenemos imagen, tenemos gráficos, pero no están funcionando con las gráficas correctamente, o funciona con la simple gráfica que es la, que es la, por ejemplo, en este modelo es la 535 DX, que tiene, creo que llega a unos 512 megas, y es justamente una gráfica muy baja, y en este caso la gráfica adicional o complementaria, que es la R7, que en algunos casos puede estar de 2 a 4 gigas, y la R9, pues lo mismo. Entonces, claro, aquí es donde están los problemas, cuando se cambia o se instala un controlador que no es correcto, pues la gráfica más potente deja de ser reconocida. Pues nada, espero poder ayudar a muchos, y bueno, el consejo es, si está funcionando correctamente, o perdón, no están funcionando correctamente, pero tenemos, aún tenemos imagen, tenemos vídeo, lo que yo recomendaría es intentar pasar primero DDU, el DDU es un software que lo que hace es eliminar todo tipo de instalación anterior de drivers de gráficos de nuestro sistema operativo, y de esta forma, al eliminar todo, quedará Windows como si estuviera recién instalado, y al reiniciar el sistema operativo, justamente lo que va a hacer es buscar los controladores necesarios para, justamente, para ese gráfico, para esas tarjetas. Previamente habrá que descargarlos y dejarlos en un lugar bastante accesible como para poder descargar, poder instalarlos, caso que no lo haga el propio sistema operativo. Bueno, pero sería esta la opción, primero pasar el, primero descargar los drivers que corresponden a nuestro modelo de laptop, y en este caso, una vez que tenemos los controladores descargados, no instalados, descargados y localizables, pues intentar pasar el DDU en un modo seguro, como lo explico en el vídeo anterior, este DDU limpia todo tipo de gráficos y software anterior, y una vez que se reinicia, es comenzar con la instalación, primero detección de los gráficos, y luego con la instalación de los propios drivers. Esto es como funcionaría. No, por favor, no hacer el sistema, no hacer el procedimiento de flasheo, porque haremos inservibles o dejaremos inservibles los laptops. Este sistema de flasheo o de querer volver a instalar una BIOS original en una tarjeta gráfica, es solamente para tarjetas gráficas de PCs de sobremesa, ordenadores de sobremesa, computadoras de sobremesa, lo digo de todas las formas posibles. No es para laptops. Y viene el pollo otra vez. Pues en este caso, lo mejor es hacer lo que les recomiendo, porque, bueno, porque es la forma más eficaz, y justamente hay que dirigirse tanto a lo que es HP, como a lo que es Lenovo, como a lo que es, creo que la otra marca que me estaban también pidiendo bastante era Acer. Por ejemplo, hay que ir al origen de fabricante e intentar descargar los drivers o los controladores desde el mismo sitio del fabricante. Y muchas veces, y muchas veces, no entiendo por qué intentan también actualizar a la última actualización, porque a veces están dando muchos problemas las últimas actualizaciones. A veces están en modo beta, están en versión beta y no son compatibles con nuestros ordenadores por muchos motivos. Entonces, quizá lo mejor sería dejar como está, si está funcionando y sacarle siempre el máximo rendimiento y ver la posibilidad, en este caso, de colocar un controlador como el Crimson o algún software como la MD Catalyst, que son justamente software de monitoreo y que podemos modificar algunos parámetros, pero sin justamente eliminar los controladores originales. Si no se sabe cómo se hace esto, pues lo mejor es dejarlo como está y tener nuestros ordenadores lo mejor posible y a veces quizá no haga falta tener el último controlador instalado. A veces los últimos controladores generan conflictos hasta que no estén bien probados. Y sobre todo cuando compramos una máquina, un ordenador, un laptop y llevamos seis meses, un año con ellos y lo queremos actualizar, a veces pueden suceder problemas. Pues bueno, espero haberlos ayudado con esto. Les dejo siempre el vídeo para ayudar. Si les gustan los vídeos, dame un like y suscribirse al canal, que ayudamos mucho a mucha gente. Ya vemos que llevamos con este tema de las gráficas unos cuantos meses y estamos ayudando a muchísima gente. Lo bueno de esto es compartir y entre todos intercambiar opiniones y mensajes y comentarios. Así de esto vamos a hacer una base de datos y ayudamos a mucha gente. Suscribirse, darle un like y los espero en el siguiente vídeo. Venga, un abrazo a todos y por favor, cuidarse mucho. Un abrazo desde Barcelona. Chao, chao.